... Muy buenos días vecinos y vecinas de San Juan de Lurigancho, el Agustino, Santa Anita, Atevitarte, La Molina, La Victoria y el Cercado de Lima. Distinguidos oyentes que se encuentran en sintonía de la radio más importante de Lima Este, Radio Canto Grande 97.7 de la Frecuencia Modulada. Hoy sábado 14 de septiembre damos inicios a nuestro segundo programa del mes, Tu Amigo Cisol, del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Su servidora, Rocío Quispe, estará con ustedes en esta secuencia. Tu Amigo Cisol está dirigido al cuidado de la salud y de tu familia. Tendremos consejos, consultas con nuestros médicos especialistas en vivo. Hablaremos sobre la prevención de la salud, porque más vale prevenir que medicar, para que toda la familia esté saludable. Para los que nos llamen con sus consultas, participarán en el sorteo de paquetes integrales de salud. Para que realicen sus chequeos médicos en Cisol de Lima Este, todas las llamadas participan. El teléfono de cabina es 388-3800. Y este paquete de hoy será paquetes en Camaná. Dos paquetes preventivos, uno de laboratorio, glucosa, colesterol, triglicéridos, hemoglobina, sedimiento urinario, un chequeo general y se verá. Dos paquetes preventivos. También dos paquetes antígeno prostático específico. Marcadores tumorales para determinar si existe aumento del tamaño de la próstata. Para hombres mayores de 50 años, más orina completa. Queremos brindar hoy un saludo a todas las familias que nos escuchan. Porque hoy, 14 de septiembre, es nuestro calendario de salud. Celebramos el Día de la Familia. Por ello, nuestro programa dialogará con nuestra invitada especial, la licenciada obstetra, Luz Doris Medina, sobre un tema que atañe a las familias, como es la planificación familiar. Pero también cómo sostenerla, las clases de familia y la convivencia pacífica. Pero antes, antes, vamos a dialogar de un tema que afecta a miles de pobladores, sobre todo de San Juan del Urigancho, como es la tuberculosis. Para tocar este delicado tema, estaremos con nuestra primera doctora invitada, Yaneth Tobar, coordinadora del Hospital Sisol de San Juan del Urigancho, especialista en medicina general. Estamos en vivo con tu programa, Tu Amigo Sisol, acá en Radio Canto Grande. Aquí regresamos con Tu Amigo Sisol. Estamos con la doctora, como les dije, Yaneth Tobar. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Rocío. Gracias por la invitación. Buenos días al público oyente. Estamos acá para ver todas sus dudas acerca de esta enfermedad. No es solo una enfermedad infectocontaxiosa por una bacteria, es una enfermedad eminentemente social y tiene múltiples causas. El 60%, lo preocupante es que casi el 60% de los que trabajan en salud han sido infectados con el vacilo de la TBC, pero algunos no hacen la enfermedad porque para hacer la enfermedad, para hacer la enfermedad se requieren varias causas, ¿no? Si no se come bien. Desde el 2008, es preocupante esta tasa, se están abandonando los tratamientos. ¿Qué nos dice, doctora? ¿Cómo? ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué es, doctora? Sí, Rocío, como tú dices, tienes mucha razón. Efectivamente, la tuberculosis ahorita está abarcando gran parte de Latinoamérica y como lo acabas de decir, el Perú es el segundo lugar en tuberculosis. Es decir, tenemos un gran número de pacientes infectados y, bueno, en... ¿Cuántos pacientes, doctora, tenemos infectados en San Juan del Urigancho? De Lima, de Lima, de Tropolitana, como todos saben, San Juan del Urigancho es el distrito más grande, más grande del... Doctora, justo tenemos, miren, para empezar el programa una llamadita. A ver, aló, aló, buenos días. Gracias por escuchar nuestro programa. Aló, señorita, buenos días. Muy buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Eugenia, ¿cuál es su nombre? Antonia, ¿cómo estás? Antonia. Eugenia. 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 Eugenia, ¿ya tomaste desayuno, ya? ¿Dónde estás, Eugenia? En el caso, señorita, está acá. ¿Qué has tomado desayuno, Eugenia? Bueno, me diría preparar una arena. Muy bien. Macabena. Muy bien, macabena, para que estés fuerte. ¿Qué edad tienes? Tengo 59 años. 59 años, muy bien. También le echaste una frutita. ¿Y café? ¿Café con leche, algo? Café, no, no. ¿No tomas café? Ah, muy bien, muy bien. Esco. Eugenia, a ver, dime, ¿cuál es tu consulta para la doctora? A ver, ¿cuál es tu consulta para la doctora Yanel Tobar? ¿Cuál es tu consulta para la doctora Yanel Tobar? ¿Cuál es tu consulta para la doctora Yanel Tobar? Es importante eso, para prevenir la tuberculosis. Sí. Sí. Sí, claro. Sí, claro. La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, que se transmite a través de la saliva del paciente infectado, ya sea porque el paciente está hablando o cerca a alguien, porque está tosiendo o estornudando. Entonces, como tú bien dices, en los micros o en los transportes públicos, los pacientes muchas veces van, van más gente que la que debería ir, las ventanas están cerradas y ahí es donde se puede producir el contagio, ¿no? Entonces, la recomendación sería, si es que estamos en un servicio público, lo ideal sería abrir las ventanas, ¿no? Que haya buena ventilación, eso es lo más importante para prevenir esta enfermedad. ¿Otra consulta, Eugenia? Eugenia, ¿puedes hablar un poquito más alto, por favor? A todo. Como yo digo, ¿no? En que a veces sería muy bueno que usted salga en una campaña de la radio para promover, por ejemplo, la prevención, porque a mucha gente le gusta estar durmiendo con la puerta, con la gente a la chatarra. Justamente, justamente, este programa es para prevenir, Eugenia. Te agradecemos la llamada y vas a entrar a un sorteo para chequeos médicos. Gracias, Eugenia. Gracias, doctora Yanet, gracias por responder a nuestra consulta. Ahora, retomamos, retomamos, ¿cuáles son los principales determinantes sociales para enfermarnos de tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis? A ver, Rocío. Primero, como te estaba contando, bueno, sí, la tuberculosis es muy importante acá en el mundo y en el Perú, especialmente, porque es el segundo país con más incidencia de tuberculosis. Y hablando ya acá en Lima, como sabemos, San Juan de Liglancho es el distrito más grande y más poblado de Latinoamérica. Por lo tanto, es el primer lugar en casos de tuberculosis. ¿De cuántas personas infectadas estamos hablando aquí en San Juan de Liglancho? Actualmente, el número de infectados en lo que va del año es de 1.348 casos diagnosticados ya, ¿no? De una población de un millón de habitantes, el 10%. Es considerable, hasta en lo que va del año, ¿no? Vamos a ver cómo terminamos el año, esperemos que bajen estas cifras. ¿Qué formas de transmisión tenemos en la TBC? O sea, ¿qué formas se da? ¿Cómo se transmite? Estaba contando usted cómo se transmite. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Es prevenible y es curable. Causada por una microbacteria denominada la microbacteria tuberculosa, la cual puede atacar cualquier parte de nuestro organismo, pero, por lo general, la frecuencia es en los pulmones, ¿no? En los pulmones es donde por lo general se presenta la enfermedad. ¿Pero también se presenta en otros lugares? Sí, se puede presentar en cualquier otro lugar. Hay tuberculosis hepática, tuberculosis cerebral, hay diferentes tipos de tuberculosis. ¿Y todas las causas son pobreza, hacinamiento, falta de higiene? En realidad, el hacinamiento es lo más importante, ¿no? La causa más importante. Tenemos otra llamada, doctora. A ver. ¿Aló? Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. ¿Aló? ¿No se lo llama? Sí, aló. ¿Cuál es su nombre? César Augusto, que es lo más importante. ¿Cómo está, César Augusto? ¿Cómo está? ¿Cuántos años tiene, César? Pues, hay tres años. Gracias, César, por escucharnos. ¿Dónde está, César? ¿Ya también, ya tomó su desayuno? Ya había un desayuno. ¿Qué desayuno ha tomado, César? Bueno, desayuno, café con leche. Muy bien. Pan. ¿Qué? Pena. César, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta, doctor, es sobre mi esposa. A ver. Sí, señor. Ella le detectaron privilegios. Ya. Entonces, últimamente, la cara a veces se le muñe a rojita y se le mareó. A ver, César, te agradecemos la pregunta. La doctora te responde por interno. Y deja tus datos porque vas a entrar a un sorteo de un paquete de chequeo médico familiar. Ya, muy bien. A ver, doctora, doctora, él está preocupado porque su esposa tiene triglicéridos altos y cree que de repente puede tener otra enfermedad más grave. A ver, a ver, ¿qué le contestamos a César? Bueno, esa es otra área, ¿no? De otra especialidad de la medicina. Los triglicéridos altos, el colesterol. Es un factor que lo ve el servicio de endocrinología. En realidad es, explicándolo en palabras simples, es como que hay mucha grasa en la sangre y esto produce que las arterias o las venas se puedan obstruir y producir una serie de complicaciones. Por ejemplo, un aceré esténico o un infarto. Bueno, pero eso ya es en casos extremos, ¿no? Lo ideal es que cuando uno tiene los triglicéridos altos, acuda al endocrinólogo para que éste le pueda dar un tratamiento adecuado. Ya sea dieta o si ya es demasiado alto, entonces ya se le podría dar alguna medicación. Mira, César, justo tu llamada también va a entrar a un sorteo de dos paquetes preventivos de laboratorio, glucosa, colesterol, triglicéridos, hemoglobina, en sisol de Camaná. Ahí vamos a darte y vas a llevar a tu esposa a que se vea estos triglicéridos altos y que no como mucha grasa también, ¿no, doctora? Los triglicéridos más que nada lo que tenemos que reducir son los carbohidratos. Los carbohidratos son la papa, el arroz, los fideos, todos esos productos que tienen harina, eso afecta a los triglicéridos. Doctora, vamos con el tema, estaba usted contándonos cómo se transmite, retomemos el tema de la tuberculosis, los síntomas de la tuberculosis, cómo se transmite y cuáles son los síntomas, cómo sé que yo puedo tener este vacilo de COS ya dentro de mi organismo. A ver, la bacteria de la tuberculosis se transmite a través del aire. Cada vez que una persona infectada con la tuberculosis habla, escupe, tose o estornuda, elimina gran cantidad de microorganismos, gran cantidad de bacterias. Y estas bacterias son aspiradas por un individuo sano y ahí es donde empieza a contraer la enfermedad. ¿Y tose, tose demasiado? ¿Cuánto tiempo tiene que toser para yo ir al médico, acudir inmediatamente? ¿Cómo tengo que hacer tos? Este tema es muy importante, ¿no? Es muy importante identificar cuando un paciente puede tener tuberculosis. Para esto tenemos que observar si el paciente tiene una tos persistente por dos semanas o más. Esa es la tos persistente. Doctora, si nuestro programa tiene gran aceptación y tenemos otra llamadita porque los oyentes están interesados en el tema y en el tema médico sobre todo, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días. Sí, buenos días. Hola, doctora Lucía. La doctora Tobar. Está con nosotros la doctora Tobar. Dígame, ¿cuál es su consulta? ¿Cuál es su nombre primero? Leslie Largo Sostales. Leslie, Leslie, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Lima me llamas? En el otro conozco, Independencia. Ay, mira, qué bien que llega a Independencia. A ver, Leslie, ¿cuál es tu consulta? ¿Qué edad tienes primero? Treinta. ¿Treinta años? Chibola, Leslie, ¿ah? Chibolita estás. A ver, Leslie, ¿cuál es tu consulta? Cuéntame. Para la doctora. Una conferencia. Una conferencia. Que el servicio fiskol necesita talcomanía para todos los trastornos del mundo. Con recomendaciones para vivir mejor con ambientes invencionales. Gracias, Leslie, por tu sugerencia. Aquí, los amigos de SISOL, te estamos escuchando. Y sí, vamos a iniciar una campaña próximamente para que se recoja tus sugerencias. A ver, doctora, ¿qué le dice a Leslie? A ver, sobre esa sugerencia. Muy buena sugerencia. Ya se ha estado conversando con la dirección para efectuar, para hacer afiches volantes acerca de lo importante que es la prevención de la tuberculosis, los síntomas, los principales síntomas para darles a nuestros pacientes. Sí, doctora, doctora, vamos a seguir, vamos a retornar con nuestro programa porque está muy interesante y hay muchas llamadas a nuestro programa SISOL. Regresamos en unos minutos con el programa Tu Amigo SISOL. Gracias. 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 Gracias.